Hola amigos, de nuevo en Empimerado, soy Sergio Núñez, titular del estudio Núñez y Asociados. Hoy quería traerles alguna reflexión respecto a lo que son los tercerizados. Cuando hablo tercerizados me refiero a los fleteros o transportistas que habitualmente contratan las empresas, empresas de servicio de motociclistas que también contratan, a veces servicio de comedor, a veces servicio de limpieza. Existen diversas reglamentaciones que fijan muy claramente la manera en que la empresa puede tratar de evitar responsabilidad solidaria respecto de la empresa tercerizada. En muchos casos si buscan el costo, seguramente la empresa que les provee el servicio podrá proveer un mejor costo, pero con menor rigor de registración laboral y de pago de salarios. Entonces, tengan en cuenta que lo que haga la empresa tercerizada dentro de su establecimiento va a ser una responsabilidad de ustedes al momento de un juicio. Muchas veces estas empresas son con poco patrimonio, son muy pequeñas frente a quien le prestan el servicio y en esos casos lo que termina ocurriendo es que demandan solidariamente a la empresa que preste el servicio de transporte o de limpieza o lo que fuera y además a la empresa que recibe ese servicio. En muchos casos los jueces establecen una condena solidaria, que esto significa que responden por el 100% del monto de la sentencia cualquiera de las dos demandadas, la empresa que provee el servicio o la empresa que lo recibe. Mi sugerencia en estos casos es que ustedes tengan una clara visión de la responsabilidad patrimonial que pueda tener eventualmente cada una de las empresas que le proveen el servicio y que estas empresas cumplan con todas las obligaciones que entre otras tantas son acreditar el pago de los aportes previsionales y de obra social, acreditar el pago de sueldos, acreditar los recibos que le pagan a los trabajadores, establecer que se contribuye con la totalidad de las cargas que le corresponden al trabajador y que los trabajadores están debidamente registrados. Sin defecto de registración, pues si hubiera negro o alguna otra cuestión, la empresa podría ser responsable. Exíjale a su proveedor, aunque cueste un poco más, a veces un gasto más caro no es un gasto sino que es una inversión.